Por aquí nos están pidiendo muchísimo una canción y es Mi Refugio Entonces como estamos para complacerlos a todos ustedes Los vamos a complacer en esta noche en la hermosa voz de Máfee ¡Respreto! Refugio de mi alma y dueño de mi corazón En tu lugar encuentro el alivio a mi dolor Anhelo siempre estar contigo, tú que conoces mi interior Quiero seguir por tu camino y que llenes mi corazón Anhelo ser el reflejo de tu mirada, de tu amor Anhelo que tú siempre seas la razón de mí Por siempre estarán tus cánticos en mis labios ¿Y cómo no poder decirte que te adoro y que te amo? Por siempre estarán tus cánticos en mis labios Y cómo no poder decirte que te adoro y que te amo Oh mi Cristo yo te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ti siempre te tengo en mi mente Caminando seguro al frente Porque me muero por tu amor Y mi lugar seguro está en ti Jesús En mi lugar oscuro brillaste tu luz Fue una muestra de tu amor Y tú eres mi refugio y que encuentro mi paz Y ya no es posible yo volver atrás Y estoy fundado en tu amor Por siempre estarán tus cánticos en mis labios ¿Y cómo no poder decirte que te adoro y que te amo? Por siempre estarán tus cánticos en mis labios Y cómo no poder decirte que te adoro y que te amo Oh mi Cristo yo te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confirmaste mi piel sobre la roca Por eso más de ti habla era mi boca Me diste victoria cuando estaba en derrota Siempre me responde cuando se te invoca Mi escudo, mi fuerza, mi razón de vivir Desde que tú llegaste vuelta a sonreír Tu amor infinito no se puede medir Y en el río de tu gracia yo me quiero asumir Mi primer amor, Señor, lo llenas todo Mi socorro tú me sacaste del nodo Hoy quiero decirte que te amo y que te adoro Y es que tu silenidad es mi mayor tesoro Anhelo ser el reflejo de tu mirada, de tu amor Anhelo que tú siempre seas la razón de mi canción Por siempre estarán tus cánticos en mis labios Y como no poder decirte que te adoro y que te amo Por siempre estarán tus cánticos en tus labios Y como no poder decirte que te adoro y que te amo Oh, mi Cristo, yo te amo Oh, mi Cristo, yo te amo Oh, mi Cristo, yo te amo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Hay un tesoro que para muchos no tiene importancia. Hay un tesoro que para el mundo no tiene valor. Es tesoro de paz, tesoro de luz, tesoro de Dios, de gracia y bondad, de felicidad del Señor. Un tesoro escondido donde todos lo ven sin embargo preguntan si saben de él. Pasan por el frente muy indiferentes delante de las gentes nos dicen de mentes hay padres llorando hay niños gritando hay guerra en la tierra la ciencia aumentando la palabra de Cristo se está predicando y esperan tesoro todo lo están despreciando la gente en sus pasos de un lado a vos. En las calles se escucha un gran alboroto dicen yo me salvo por la de tres pero que ignorante es el mundo al revés mañana dirá lo hemos perdido Jesucristo mi amigo es un tesoro escondido un tesoro escondido un tesoro escondido un tesoro escondido Que el mundo no quiere entender Y este tesoro es tan valioso Que el mundo no quiere aceptar La paz de Jesús te quiere salvar Que trae dulzura y amor y la libertad Un tesoro escondido donde todos lo ven Sin embargo preguntan si saben de él Pasan por enfrente muy indiferentes Delante las gentes nos dicen dementes Hay padres llorando, hay niños gritando Hay guerra en la tierra, la ciencia aumentando La palabra de Cristo se está predicando Y ese gran tesoro lo están despreciando La gente en sus pasos de un lado a un En las calles se escucha Un gran alboroto dice Yo me salvo por regla de tres Pero que ignorante es el mundo al revés Mañana no dirás Lo hemos perdido Jesucristo mi amigo es un tesoro escondido 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 ¡Woo!